Docentes de grado y posgrado, investigadores y responsables de prácticas sociocomunitarias de múltiples disciplinas pueden encontrarse para pensar y articular sus actividades en torno a una misma temática. ¿Cómo? A través de espacios comunes que pretenden poner a la universidad en relación con la comunidad. Conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable, energía, materiales y nanotecnología, problemáticas educativas, procesos y tecnologías en sistemas agroalimentarios y las ciencias en la calidad de vida son las áreas problemáticas que movilizan esta iniciativa. Participando, es posible establecer vínculos académicos, optimizar recursos y unir esfuerzos sin perder autonomía como profesionales o equipos. Centros de investigación, formación y desarrollo, una política institucional para pensar, articular y construir.